Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Bien pues por fin os voy a traer otro vídeo y este va a ser un haul de compras que de verdad hacía mucho ya que no hacía hauls Ya sabéis que yo me enrollo como un pollo pero esta vez he venido renovada y ya no hago vídeos tan largos y sobre todo no aumento la velocidad del vídeo que había gente que me lo decía y si era obvio lo hacía Bueno pues como veis os voy a traer un pedazo de haul de Primark seguro que también hay alguna chorradita de otras tiendas pero lo bueno es el Primark Así que nada vamos a empezar Bueno lo primero es esta hermosura de bolsa ¿Habéis visto que cosa más mona? Había un montón ¿vale? O sea había un montón de estampados pero este era precioso, o sea tiene un bolsillo por aquí es así como de plástico un poco duro y lo mejor, además de precio que ahora os lo digo tiene cremallera Nosotros utilizamos mucho estas bolsas pero por ejemplo cuando va mi madre a hacer la compra o lo que sea cuando van a coger mucha comida suelen tenerla pues en el maletero o lo que sea y entonces ahí siempre pueden guardar bastantes cositas de hecho cabe muchísimo han cabido todas mis compras aquí tiene muy buena resistencia de hecho yo quiero una para guardar cosas de invierno en mi cuarto oye es buena idea también Esta bolsita costaba solo 2,50 o sea la próxima vez que vaya cojo otra ¡Ay Dios mío! Son muchísimas cosas pero de otras cosas de decoración, de ropa interior y de otras cosas pero ropa como tal no hay Lo primero es este organizador de metacrilato que la verdad que siempre tenía en duda porque tengo bastantes paletas entonces realmente esto no me sirve para almacenarlas todas además ahora mismo las tengo muy bien puestas en un cajón pero si no me convence para las paletas que lo voy a probar a ver que tal queda o al menos con las que sean más grandes lo voy a utilizar en la parte del escritorio que yo tengo algo similar, os lo voy a enseñar Yo tengo este en el escritorio con unas de las cosas que más utilizo pues mi agenda, este que era la pequeña agendita de Youtube bueno unas cositas más para la agenda otras libretas, estas cosas las suelo tener un poquito más a mano y como veis es un como organizador ¿vale? pero es pequeñito lo puedo cambiar a este que además quedará bien porque es transparente pues siempre podemos añadir más cositas o incluso cosas más anchas así que por 6 euritos me lo llevé y como no esta pedazo de maravilla que me tiene loca o sea, a ver, hace muchísimo que no voy a primar ¿vale? muchísimo hace muchísimo que no salgo de casa pero de verdad ya sabéis que yo tengo muchísimos labiales de hecho ya tengo todo bastante organizado no hay algo que esté desencajonado digamos ¿vale? pero es que me encanta o sea, me encanta poder tener un montón de labiales que igualmente a lo mejor no me caben todos pero que tenga solo esto para labiales y ojalá que me quepan todos sería genial pero tengo yo unos cajones antiguos ahora están estos ¿vale? que están aquí como en la imagen esta que son los nuevos que también están muy bien parece que son un poquito más fáciles tanto para abrir como para... como que tienen un poquito más hueco pero hay que ahorrar ¿vale? si habéis comprado ya los antiguos como hice yo keep calm problema que esto es un pelín más grande que lo otro pero más o menos como no son cosas que suele estar moviendo para coger lo que hay detrás o lo que sea o sea, quiero decir que está estático pues que sea un pequeño... o sea, un poquito más pequeño el cajón de abajo tampoco afecta tanto ¿vale? cuesta 10 euros que igualmente, oye, para 10 euros creo que está muy bien el otro por ejemplo que os había enseñado que costaba 6 me parece un poquito caro para en sí lo que es pero realmente ni en Amazon ni en sitios así vais a encontrar algo más rato que eso vale, sigamos cogí... bueno, ya sabéis que yo normalmente suelo utilizar estos que los venden en primar por 1,50 cada uno para el armario la verdad que huelen muy bien la mayoría y van súper bien o sea, realmente huele todo el armario al olor que has puesto eso sí si es un armario grande como el mío pues intentar poner dos yo me he cogido tres uno para otro armario y otros dos para el mío y estos es una pasada yo no sé si sois vosotras como yo que me encanta el olor al limpio de las camisetas o sea, cuando salen de la lavadora y tal me encanta ese olor pues esto huele a eso o sea, tú esto lo pones y aunque haya estado encerrada la ropa va a oler a limpio o sea, hueles a limpio pero súper bien cream cotton se llama, ¿vale? me encanta, me encanta o sea, me quería llevar todos me llevo tres, ya os digo y también he cogido un ambientador que va a juego mirad este es el ambientador que va a juego que tenéis uno pequeñito que es el que yo me iba a coger pero digo, pues es que esto en el cuarto se evapora en 3 segundos así que al final me cogí el de 100 mililitros y es el mismo olor pero bueno, así también huele tanto por dentro del armario como por fuera es tal que así las barritas son en un marrón clarito el ambientador cuesta 4 euros el grande y estos individuales 1,50 bueno, vienen las chorradas que ni yo sé para qué son, ¿vale? así que necesito consejo y diréis, ¿para qué te lo compras si no sabes para qué es? pues mira, primero por el precio y segundo porque yo lo quiero utilizar por una cosa que veo que no sirve para eso pues lo utilizaré para otra pero vamos son como unas especies esponjitas pero que parece que son como de toalla, ¿vale? este sería el lado por donde lo coges y aquí estaría como una toallita yo lo quiero utilizar para cuando por ejemplo me voy de viaje o algo así y no puedo utilizar la brocha gigante que es la más grande que tengo de polvos pues poder llevarme uno de estos en el neceser que no ocupe nada porque la mayoría de estos que son los polvos compactos como veis, tienes que dártelo con alguna cosa no vale ni la mano o tiene que ser una brocha muy grande una pequeñita pues tampoco vale entonces creo que esto sería perfecto para los polvos compactos para cuando nos vamos de viaje que no es para eso porque es rollo toalla y tal pues entonces lo utilizaré para desmaquillarme básicamente y bueno, te vienen 4 por 1,50 sigamos con las chorradicas por 1,50 también unos donuts perfectos para quitarte esas ojeras que siempre amanecemos todo el mundo tiene ojeras lo sabéis estáis deseando quitarlas y es imposible bueno pues esto no hace nada más que enfriarte la ojera pero bueno descongestiona un poquito que básicamente te desinfla un poquito esa ojera sobre todo si son de las que se inflan a mí por ejemplo las mías son más moradas que otra cosa no se me suele hinchar tanto pero bueno algo ayuda ¿vale? entonces tú esto lo metes en el frigo y entonces tú esto te lo das bien 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 fresquito te lo pones como si fuera un pepinillo y a dormir la mona y después de un rato pues ya se te habrá mejorado un poquito ¿vale? son en gel son como unas mascarillas ¿vale? pero no la tienes que abrir ni a simplemente lo congelas y te lo pones por un lado tiene unos brillicos y por el otro el donut lo único malo de este es que tiene el agujerito para hacer de donut pero bueno en sí la parte del centro ¿vale? que es la del ojo da igual que le dé el frío o no realmente lo que tenemos que descongestionar realmente lo que tenemos que descongestionar es toda la zona del alrededor ¿vale? entonces pues viene perfecto y ya para terminar con las chorraditas bueno seguramente para terminar no un cepillo de dientes que siempre cogemos los de Mercadona uno especial para mí la verdad que no tiene nada especial simplemente tiene el manguito así como en tono eh... moradico y ya está es un cepillo de dientes por 1,75 pasamos a la ropa interior que hay bastante lo primero son estos calcetines de aquí que vienen tres pares ¿vale? por 3,50 son en blanco con unos detalles aquí que siempre me encantan esos detallicos si no se ven mejor en colores ¿vale? y lo bueno de estos es que son un poquito más especiales o para zapatillas pochas o para la gente que tiene un poco el pie mal bueno pues justo sirve para toda la zona de abajo del pie donde apoyamos básicamente cuando andamos pues es un poquito más gordito y acolchadito y entonces nos podría hacer menos daño algún tipo de zapatillas como el que os voy a enseñar después y algo muy bueno que tienen estas si sois sensibles como yo que la parte de atrás os hace daño os hacen heridas cualquier zapato y tal pues eh... recordar coger tobilleros si queréis que no se vea el calcetín pero que tenga esto más gordito ¿vale? para que esto sobresalga y cuando aquí justo esté el zapato que esto sea más gordito y no te llegue a tocar la piel ¿vale? que es lo que me pasa a mí seguramente le pasa a más gente así que yo lo comento y para continuar con calcetines pues básicamente otros para reponer esos viejos con bolitas que nos hace duelo tirar pero que ya están viejos así que lo renovamos 7 pares por 3,50 o sea esto esto es un chollo esto ni en el rastro son así rollo de invierno con tonos así en mostaza grises blanquitos apagados muy chulos bueno ya que hemos hablado de los calcetines os voy a enseñar unas zapatillas básicas blancas lo único que son un poquito más de vestir porque tienen un poquito como el efecto así como de cuero ¿vale? son básicas blancas no tienen ningún color me iba a coger unas que tenían una raya roja y otra azul pero casualmente están mal hechas me probé un diferente o sea me probé yo tengo el 39 ¿vale? pero creo que me ha adelgazado últimamente el pie y ahora a veces uso el 38 bueno pues daba igual cual me pusiera que eso no había manera de que o me sobraban en plan tres dedos ¿vale? me podía meter o de repente se me iba a salir la uña por delante o sea un caos estas me ayudan bien así que por favor por mucho que cojáis vuestra talla probaros las zapatillas en primal porque cada una la hacen de su madre su precio son 10 euros y para verano unas básicas blancas creo que quedan muy bien con un look por ejemplo con una camiseta básica también unos vaqueros y las zapatillicas y bien mona ya te pones una perlas y súper fija para seguir con zapatillas os enseño estas que me volvieron loca ¿vale? me encantan estas zapatillas que son así que no dejan de ser de invierno por ejemplo estas peludas ¿vale? pero tienen el hueco de alante para que asomen un poquito los dedillos y no sean tan cerradas y no den tanto calor ¿vale? estas serían blancas con la piñica que así las veo un poquito más veraniegas así que estas las estrenaré ya tiene pelito aunque ya sabéis que esto con el uso al final se acaba chafando todo básicamente y tienes que renovarlas pues como todas sí, por 5 euros están muy bien así que me las iba y como soy una indecisa de la vida también me cogí este otro par que es en gris oscuro ¿vale? tiene el brillito que ya sabéis que yo soy puro brilli brilli y también tiene la zona de los dedos por delante al descubierto o sea que están genial tanto si las quieres utilizar para verano como para invierno por el pelito que tienen ¿vale? ahora os enseño una de mis cosas favoritas que compré ¿vale? y es esta botella de aquí que costó 4,50€ solo tiene el estampado así como un poquito tropical veraniego los detalles en oro rosado me encanta es de plástico es de plástico duro pero yo sobre todo la quiero para tener mi aguica en mi cuarto ponerla en el friolífico que se enfríe volverla a llevar a mi cuarto y etcétera o sea básicamente para eso está muy bien por este precio yo la recomiendo mucho cabe un litro de agua pero no pone ni que mantiene frío ni nada de eso ¿vale? esto simplemente es una botella de plástico para volver a reutilizar y no tener que estar comprando esas de supermercado que a la misma que lo utilices tres veces ya empiezan a coger olor llegó el momento de las bragas que no me voy a entretener mucho básicamente estas las quiero rollo para tener de diario además me gusta que la base la base de todas es en negro luego tiene detallitos casi todas en rosita pero vamos son bragas sin más de topitos negras y de flores son las tres por cuatro con cincuenta más braguicas estas ya son de la talla M que me vienen tres por siete euros que esto ya lo veo un poquito más caro pero bueno son bien monas tienen el brillantito en medio que es el detalle que me gusta tienen encaje de hecho toda la parte del culete toda la parte de atrás es de encaje ¿vale? o sea que se transparentaría y luego además a ver es que así enseñarla pues es un poco raro ¿vale? pero no sé si estáis viendo como unas tiras por aquí que tienen en la parte de atrás entonces aparte del encaje se verán esas tiras no sé creo que van a quedar muy chulas así que me ha sido y más bragas que cualquiera iría que no tengo bragas pero os juro que tengo también de la talla M cuatro pares por siete euritos que yo lo veo súper bien estas también son un tipo de braga que no me había cogido que básicamente es una braguita normal pero luego tiene un poquito más arriba una zona de encaje que os lo voy a enseñar mirad como veis una braga normal o sea con el culo y todo normal pero la parte de arriba tiene esta zona extra y es toda de encaje ¿vale? así que nada las cogí más bien para probar a ver si me gustaban o no vale otra cosita extra es lo único de ropa que me he comprado que básicamente es un camisón de pijama ¿vale? es así un poco rollo sexy tiene toda la parte del pecho de encaje tiene una tira de encaje que también se transparentaría el cuerpo es así estilo pelo de seda y luego tiene la parte de abajo también más encaje de hecho este suele quedar bien pegado que me probé uno pegado que me gustaba me fui a que me quedara un poco más suelta así que me cogí una talla más me cogí la XL y vale solo nueve euritos lo siguiente algo que suelo coger alguna cosillación que luego al final no las acabo usando porque ya sabéis que soy un poco anticoleta pero bueno me encanta siempre ponerme una coleta y llevar algo porque solo pelo no me gusta entonces vi este que es muy mono básicamente es como un pañuelito pero que ya está hecho solo para la coleta bueno algo así sería vale y esto cuesta solo 3 euritos hemos acabado con la tienda de primar y ahora vamos a pasar a primor que son 3 chorraditas que acabo enseguida os lo prometo ya sabéis que cuando vamos de viaje a mi me gusta utilizar los botecitos pequeñitos vale me encanta de hecho comprarlos porque suelen tener olores y son muy ricos y además suelen costar muy barato así que aproveché en primor y cogí este desodorante por un eurito solo que este es de chico es el de Axe que creo que olía como a chocolate pero no chocolate como tal vale este me flipa o sea este huele muy bien después un champú que en este caso cogí el de H&S y además también huele de maravilla es que huele genial vale también por un eurito pues está muy bien la última vez me llevé esto de viaje que realmente tampoco es de los más grandes pero seguía siendo grande y vi exactamente el mismo en modo miniatura así que me lo voy a llevar también bueno ahora mismo no tengo el ticket pero creo que también me costó un euro como mucho un euro cincuenta vale pero bueno tiene seis beneficios en uno y además siempre que lo use puede ir reponiendo lo del grande o sea que lo vi una idea estupenda y por último de maquillaje ya sabéis que primor suele tener un tres por dos en la mayoría de las marcas las que son así un poquito más económicas y yo ya sabéis que uno de mis correctores favoritos es el Camouflage Liquid de Catrice que además pone que es waterproof ya hacía mucho que no encontraba sobre todo mi tono que es el 07 Natural Rose me encanta me flipa es uno que lleva súper cómodo luego a la mínima que te tocas un poquito porque aquí llevo una de Maybelline que sí el Fit Me de Maybelline que sí que es muy bueno que te cubre que tal pero a la mínima que tocas si no has sellado ya te lo llevas en el dedo y con este no pasa este se te fija y ya está así que es verdad que se agota muy pronto también puede ser porque yo utilizo mucho corrector no lo sé pero vamos me he cogido dos y como había un 3x2 pues quería cogerme algo que me saliera más o menos barato así que voy a probar este creo no sé si es eyeliner sí este eyeliner que es waterproof que la mayoría que los que tengo yo son normales pigmentan normal no necesito nunca un waterproof pero a veces si vamos a ir al cine vamos a llorar o llueve o lo que sea pues es mejor prevenir que curar así que lo probaré cada uno de estos costaba unos 4€ y esto más o menos igual porque ya sabéis que yo siempre os digo que si os vais a coger algo intentéis coger de lo que ya vais a pagar más o menos el mismo precio vale yo no fui a o sea yo no necesitaba nada más pero ya que me iba a regalar algo lo cogí que fuera del mismo precio esto para que me saliera el regalo mejor no sé si me he explicado pero bueno lo probaré y os comentaré y hasta aquí dejamos este vídeo por hoy muchísimas gracias a todos por verlo darme me gusta y así yo pues un poquito me animo más vale muchísimas gracias a los que me habéis estado apoyando por instagram por youtube por todo sabéis que tengo instagram sabéis que tengo twitch con canales de juegos y si has llegado a este momento del vídeo me gustaría que dejárselos en los comentarios si os gustaría ver un vídeo en el que muestro más o menos las cositas que meto solo en el neceser de viaje vale los neceseres que suelo utilizar y lo que llevo y eso es todo por hoy chao no sé por qué voy a hacer uso del minicúter que me compré hace tiempo creedme que yo con esto tengo un peligro que me culpáis yo creo que ya está no te creas tres mil años más tarde abre que sí esa mocoña a la no burro a la no a la no